Sin duda alguna, la preciosísima, guapísima, casi perfecta familia que han formado William Levy y Elizabeth Gutiérrez siempre se caracterizó, se caracteriza y se caracterizará por la gigantesca unidad que tienen entre ellos, misma que se ha visto reflejada en los momentos más difíciles que han vivido. Esto lo pudimos ver en carne propia, como lo sucedido en el pasado mes de octubre, justo cuando el hijo mayor de la pareja Christopher Levy tuvo un aparatoso incidente mientras estaba manejando un carrito de golf. Como consecuencia, él tuvo que internarse en un hospital y le hicieron varias intervenciones en sus rodillas. Desde ese momento la familia no se separa del jovencito, quien poco a poco se ve que se ha estado recuperando con el apoyo de su preciosa familia. Y es que ahora, después de varias semanas, la familia se dejó ver en redes sociales y nos han informado cómo va la salud de Christopher. Este es el muro de la fama y aquí te traemos toda la información. No te puedes perder de este video, bienvenidos. Lo que parecía ser un día perfecto, lleno de diversión, se volvió en uno lleno de preocupaciones. El carrito de golf que iba conduciendo el hijo de la pareja Christopher Levy se volcó y cayó sobre sus piernas. Él tuvo que ser transportado de inmediato en un helicóptero hasta el hospital más cercano, en donde él tuvo una intervención de emergencia. Elizabeth Álvarez no se ha separado ni un solo segundo de su retoño. Y mientras William Levy se prepara para su gran regreso a la televisión en Colombia, por primera vez desde este incidente, pudimos ver en las redes sociales de Elizabeth que la recuperación de su hijo va viento en popa. A través de sus Instagram Stories en su cuenta oficial, Elizabeth compartió un video de apenas unos cuantos segundos, donde se puede ver que está tomando la mano de su hijo. Ambas manos se ve que están reposadas en lo que puede ser una cama de hospital. Con esto se refrenda la enorme unidad que hay entre ambos, a pesar de que están viviendo probablemente uno de los momentos más complicados de sus vidas. Junto al video, la actriz escribió un sencillo pero poderoso mensaje. Y a pesar de que no ofreció mayores detalles, Elizabeth nos dejó bien en claro el gran cariño que le tiene a su pequeño. La actriz escribió mi amor y puso el nombre de usuario de Christopher. Esto para que los usuarios no nos empezáramos a confundir, dejando bien en claro que sí, efectivamente se trataba de la mano de su hijo Christopher. Desde que ocurrió este incidente, la familia se ha mantenido alejada del ojo público, ya que todos han estado enfocados en la recuperación del joven. Parece indicar que cada día él se va recuperando más y más. Y esto lo podemos saber porque cada día, poco a poco los miembros de la familia han empezado a retomar sus actividades en redes sociales, procurando ser, como siempre, muy discretos con su intimidad, algo que como clan siempre los ha caracterizado. Sin lugar a dudas, la familia Levi Gutiérrez ha sido una de las más queridas del medio de la farándula. Y esto lo pudimos dejar bien en claro desde el mes de octubre, ya que cuando se dio a conocer este incidente de Christopher, todas y cada una de las redes sociales, al igual que cuentas de programas de televisión nacionales e internacionales, se llenaron completamente de mensajes para William Levi, para Elizabeth, para Christopher, deseándoles todo el apoyo del mundo. Diferentes medios de comunicación hablaron al respecto, y Elizabeth por supuesto no se quiso quedar con las ganas de agradecerles al público por tanta muestra de cariño. Por lo cual, a través de su cuenta oficial de Instagram, publicó una fotografía agradeciendo que a pesar de que personas que no conocen físicamente así en persona a Christopher, les escribieron un mensajito. En esta publicación Elizabeth añadió que Dios sane a Christopher y a los demás muchachos completa y rápidamente. Con Dios todo es posible, y él protege a sus siervos que le claman. Christopher es un niño de fe. Sabemos que Dios estuvo ahí con él y con los otros niños. No tenemos más que palabras de gratitud para Dios, que él nunca nos falla. Como era de esperarse, esta publicación tuvo miles y miles de reacciones, ya que hasta el momento acumula casi 400 mil likes y supera los 7 mil comentarios. Ojalá que la salud de Christopher Levi esté al máximo en los próximos días y que su cuerpo poco a poco sane, con la ayuda de todos los médicos y sobre todo Dios, al igual que su familia. Este fue el muro de la fama, no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que exista un nuevo video. Y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.